Desde las 22 horas de lunes hasta las 7 horas de ayer, permaneció cerrado el tránsito vehicular en el puente San Rafael, que se ubica en el kilómetro 52 de la carretera Hermosillo-Ures, debido a una creciente que llevaba el río Sonora. El agua que corrió causó daños en una parte de la desviación que utilizaban los automovilistas, por lo que se tuvo que cerrar la circulación, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La circulación vehicular se reanudó durante la mañana, utilizando una desviación alterna al lado del puente, pero por las condiciones, se estaba coordinando el paso en forma intermitente, primero en un sentido y posteriormente en otro.